De las 16 comunidades del noroeste de Sintalapa, 11 han cedido ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Estado de Oaxaca. Nosotros entendimos que nuestras comunidades, nuestro régimen, nuestra posesión no son afectadas con el límite que trazó la Corte y ante eso se tomó la mejor decisión. En contraste, reveló que el pasado viernes la lucha por defender las 160 mil hectáreas del territorio chiapaneco se dividió. El día viernes hubieron dos grupos, un grupo de cinco comisariados que se apartaron, ellos hoy están en la Ciudad de México, nosotros les deseamos suerte a ellos, están en todo su derecho de seguir luchando por algo que ellos han pensado que es de esa forma. Y por el otro lado estamos nosotros, los comisariados que quedamos, también buscando el punto de acuerdo. Seguir luchando en establecer la paz en su zona considera que es lo más importante para la mayoría de los ejidatarios. Lo que están pidiendo ellos es impugnar, es pelear límites territoriales. Yo creo que consideramos nosotros, las comunidades que quedamos, que pelear un límite en estas alturas para nosotros ya no es tan factible. Es volver a comenzar otros 30, 40, 50 años otra vez en un rezago. Pelear límites para nosotros a esta altura no es muy importante, porque si nos respeta nuestra posesión, nuestro régimen, es respetarnos todo. Al final de cuentas somos mexicanos y creemos nosotros que los límites deben pelear los gobiernos. Sin embargo, hacen un llamado a las autoridades federales. Pero sí pedimos a la Secretaría de Gobernación su intervención. A nuestro presidente de la República siempre se lo vamos a pedir, queremos que ellos sean los mediadores y que intervengan en este tema. Con información de Samuel Revueltas, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.